En el programa de hoy me he desplazado hasta aquí, hasta el casco antiguo de nuestra ciudad. Estoy en el barrio húmedo de León y detrás de mí tengo la calle Anchea. Probablemente, si has visitado alguna vez nuestra ciudad, has caminado por ella, porque es la calle que te lleva hasta la catedral. ¿Y por qué he venido hoy hasta aquí? Hemos participado en la reforma integral de dos apartamentos destinados a vacaciones, apartamentos turísticos, dos apartamentos que han quedado preciosos. Yo te los quiero enseñar completamente. Estás en el programa número uno, parte uno. El programa número dos te enseñará el segundo apartamento. Vamos a ver, aparte de los módulos de cocina, toda la decoración que se ha utilizado en estos apartamentos turísticos. Así que te recomiendo que te quedes, porque hoy vamos a ver mucho más que cocinas. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y si me acompañas todas las semanas en cada uno de los programas que traemos al canal, tengo que decirte muchísimas gracias por acompañarnos. Pero sin embargo, si acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próximo proyecto, tengo que darte la enhorabuena, porque creo que además hoy en este programa puedes llevarte muchísimas ideas, aparte de las que te voy a dar en la modulación de cocina. Pero si con toda esta información que recibes no consigues hacer el proyecto que te gusta, el proyecto que te enamora. Quiero que sepas que todo nuestro equipo y yo podemos echarte una mano. Sí, a través del proyecto online. Te lo he dejado todo explicado en el primer comentario. Y si clicas justo aquí, en esta tarjeta, te lo explico perfectamente en un vídeo. Y como te decía, a la entrada de este programa, hoy vamos a ver el primer apartamento vacacional situado aquí en el Barrio Húmedo de León. Un apartamento que hemos colaborado en la Reforma Integral con nuestros compañeros de Proyecta Obras. Te he dejado abajo su página web por si te interesa conocer algo más. Y también hemos colaborado con Raquel, nuestra amiga Raquel, de Yanda Interiorismo, que es la que se ha encargado de darle vida a toda esta estancia. Y te voy a decir un secreto. Es probable que nos acompañe en una parte de este programa y podamos preguntarle cuáles son las claves para decorar un apartamento y que quede así de acogedor. Vamos a ver dos modelos de cocina. En este primer programa vamos a ver el primero con una puerta blanco mate que resista el tránsito de todos los turistas, de todos los visitantes de este apartamento. También vamos a ver esta alcimera que presenta a nuestro fabricante de cocina Santos. Una alcimera de casi 4 centímetros de grosor, en acabado olmo, este acabado madera tan cálido y que él combina también el proyecto de cocina. Y veremos las claves que hemos seguido para hacer este diseño de cocina. Pero claro, tengo que decirte cuáles son las medidas para que veas si más o menos se asemeja al proyecto que tienes tú ahora mismo entre manos. 4,20 metros desde aquella esquina hasta donde termina esta pequeña península y 1,90 metros desde esta pared hasta el final. Una zona un poco angulada en la que tuvimos que hacer diferentes estrategias para poder dejar la cocina recta, cuadrada, dejarla bien escuadrada y que todo abre y cierre sin tan siquiera golpear un proyecto de cocina que tenía que ser sencillo porque es para un apartamento vacacional, pero tenía que tener magia, tenía que tener color, tenía que ser que cuando entraras dentro del apartamento invitaras a estar aquí. Y ahora que estoy dentro del apartamento me doy cuenta de que me encanta el proyecto, me encanta el aroma que se respira en este apartamento. Hoy no nos va a acompañar Estela haciendo las preguntas interesantes como siempre, porque como te digo, tendremos invitados en el programa y quiero ir poco a poco contándote las claves de este proyecto de cocina y pasaremos también por el baño, por la habitación y te contaremos algunas de las cosas de este salón zona de estar unida a la cocina. Así que si estás preparado, si estás preparada, empezamos ya este programa especial. He cambiado de estancia, me he venido desde la cocina hasta aquí, hasta la zona de estar, porque tengo que darle la bienvenida, como decía al principio del programa, a mi amiga Raquel de Yanda Interiorismo. Gracias Raquel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Déjame que te presente a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Ella tiene un estudio de interiorismo aquí en León y ella es la responsable. Hemos trabajado ya muchos proyectos, ¿verdad? Nos entendemos muy bien y hoy la traemos de invitada, porque yo quiero aprovecharme que estás aquí para hacerte algunas preguntas de decoración, porque a mí se me escapa todavía este mundo de la decoración y cuando llego lo veo todo tan bonito. Parece muy fácil cuando ya está hecho, pero no es tan fácil, ¿verdad? Bueno, tiene su cosilla, pero el resultado luego al final te olvidas de las complicaciones que ha habido, que han sido pocas, la verdad. Vamos a ver el salón, vamos a ver una habitación también rápidamente y yo he visto el baño, me encanta esa plaqueta, es preciosa. Pero quiero preguntarte, ¿tenías ya clara que la distribución del salón iba a ser así como lo estamos viendo ahora? A ver, cuando vi los planos le dimos un poquitín de vueltas, pero lo que queríamos y el objetivo era meter un sofá cama. Y que las cosas que tendríamos de decoración, que no pesaran para poder abrir la cama y que sea sencillo y que el estilo de este salón, pues que no nos pase de moda rápido. Claro, porque es un apartamento con una única habitación, pero si necesitamos que venga una familia más numerosa y los niños o dos parejas tienen que dormir en otra zona, hacemos el sofá cama, lo abrimos y tenemos aquí otra habitación. Me ha encantado las cortinas que has puesto, ¿tenías claro? ¿Por qué no utilizaste stores? ¿Por qué cortinas? A ver, siempre son más elegantes las cortinas, ¿vale? Los stores también está bien, pero visten más. Es el casco antiguo, es todo el edificio clásico, pero aparte, mira que te enseño, tenemos el black cow, que son stores, así bastante minimalistas y lo que hace es persiana y es un black cow que es totalmente opaco. Y luego se cierra y queda más armónico, más elegante. Si alguien viene y tiene que dormir aquí, no puede ser que entre toda la luz de fuera, bajas el black out, dejas las cortinas y queda igual de bonito y queda vestido. Oye, me encanta. Lo voy a dejar otra vez así colocado. Y súper cómoda, que sí. Que a mí me gusta más. El sillón, que queda como muy bien, ¿no? Dan ganas de sentarse. Empecé desde aquí el programa. Es que una butaquín al final le pide, le pide y luego pues para estar de tertulia que ahí puede venir más gente y aparte que es un tejido, no es polipiel, es un tejido natural, que es algodón y se limpia fácil y bueno, el ambiente queda mucho más acogedor. La iluminación es muy importante en todos los proyectos, ¿verdad? Sí, mucho. Y sobre todo cuando cae la noche, no tener demasiada luz en la zona de estar es importante. Veo que os decidisteis por colocar una lámpara ahí en la esquina. Sí, para mí, bueno, para nuestro equipo siempre en la decoración los puntos de luz indirecta es súper importante. Marcamos muy bien el techo. Si os dais cuenta, la iluminación está para las cortinas, para que haga efecto como luz natural y luego es como un log, ¿vale? Que las lamparitas de la cocina son súper chulas, pero luego cuando esté todo apagado, esa lamparita... Le da el punto exacto. Lo acompañaste, quizá por aquí de la simetría de tener ambos lados dos piezas con una planta ahí en la esquina. ¿Qué tipo de planta es? ¿Cómo lo definís? Es una planta que es una areca, ¿vale? Y es una planta que, la verdad, como tiene dos toques de color, me parece así de las que hace efecto más natural, evidentemente. Aquí no va a venir nadie a regarla cada poco. Y nada, le hemos puesto para que dé un toque fresco. No sea tanta madera y que, bueno, lo hemos mezclado con la madera, con los tejidos y un poquitín de verde y siempre pille. Me gusta, queda muy guay como la alfombra. El color es precioso. ¿Qué color es? Es raro, la verdad. Está mezclado como entre petróleo y aguamarina. Así raro. La verdad es que es un color raro y me encanta mezclarlo con el topo. Me parece como muy acogedor, muy dulce. Es chulísima. Yo creo que me echaría aquí en la propia alfombra. Te dan ganas de estar en ella sentado, de leer un libro aquí, de ver la tele aquí apoyado. Me gusta mucho. Y luego me he fijado en la zona de televisión. Todavía no está la tele, evidentemente bien aquí. Aquí están las tomas. ¿Cómo planteaste esta zona, Raquel? ¿Cómo hiciste esta zona? Pues a ver, yo quería un mole sencillo y que no ocupara y que no llenara. Entonces, lo que hicimos para no meter mucho fondo, no quería tener mucho relieve arriba porque va a ir la tele aparte y lo hemos mezclado con dos pinturas que todo el piso, integramos siempre la misma pintura en un color topo y luego le hemos puesto un microcemento, que es una pintura italiana, que trabajamos bastante con ella, y luego las palilleras. Y luego, cuando se ponga la tele, va en el medio, que ya llena, y un mueble sencillito. O sea, tapa mitad del microcemento, mitad de la palillería y deja las dos zonas al descubierto. Con poca visión. Y luego, hemos puesto este pub, que con un portátil, la gente que venga a trabajar y que trabaje luego es súper cómodo. Ah, qué buena idea. No había caído que ese pub podría servir como un pequeño despacho. Multiusos, porque luego viene más gente y están en el salón y al final se usa o en la butaca te apetece ponerte los pies. Como yo decía, al final la gente que nos viene a visitar aquí a nuestra ciudad de León camina mucho porque el barrio húmedo invita a caminar, invita a estar, invita a salir a tomar unas tapas, a ver todos los monumentos. Y uno llega cansado y cuando llega cansado, pues tiene que llegar a un lugar... A mí me gusta decir que cuando salgo de casa, por lo menos estar tan a gusto como en mi casa, ¿verdad? Yo creo que aquí se puede estar tan a gusto como en tu casa. Me gusta mucho esta estancia. Termina conectando con la zona de cocina, con esta mesa para cuatro personas. Cristal transparente. Hacía tiempo que no veía un cristal transparente en una mesa. Le da un rollo, ¿no? Lo hemos puesto para que no llene y para que sea súper ligero y que se vean las varias texturas que hemos mezclado, que aquí va tejido, metal, madera y cristal. Entonces no llena mucho ningún elemento, pero ves toda la visualización del suelo y no te llena. Si ponemos aquí una encimera e igualamos a la cocina, yo creo que reduce más el espacio. Me gusta mucho y algo que me ha encantado es el cabecero de la habitación, que te voy a preguntar por él y por la plaqueta del baño. Así que no os mováis porque ahora nos vamos a la habitación y después al baño. Raquel, me encanta el aroma que tiene este dormitorio. Está muy guay, pero me hace mucha gracia cuando entro. Ya lo vi también en el salón. ¿Qué pasa con esta manta? ¿Por qué está así tan descolocada? Pues la verdad que es porque soy maniática, aunque creas que no soy maniática. En vez de poner la típica manta que se pone siempre a los pies recta y está todo tan perfecto y tan colocadís, me apetece un poco algo informal y darle un poquitín de relieve. Me gusta y queda bien. Oye, a la hora de elegir el colchón, a la hora de elegir la cama, ¿hay alguna particularidad o esto vale cualquiera? Pues a ver Dani, a lo mejor lo ves muy básico, porque no tiene aro de cama, no tiene canapé, no tiene bancada, pero pensamos siempre en que es un piso de alquiler. Lo que quiero es que cuando la gente venga a limpiar sea cómodo. Y aparte que para mí lo importante es una base tapizada en vez de láminas. ¿Por qué? Porque la base tapizada resiste más y las lamas de madera, que son de haya, se pueden romper. Y luego, importante, que no haga ruido la cama. Muy importante. La base tapizada, lo bueno que tiene es que podemos ponerle seis patas, mejor que cuatro siempre, porque puede combar, no sabes, la gente que va a dormir con el peso. O a lo mejor no tiene a otras personas, a un frío durmiendo, lo que sea. Y siempre ponemos bases tapizadas macizas de cuatro centímetros y con seis patas. Y es mucho más seguro y nunca hay una reclamación. Qué interesante. O sea, yo que solo veo una simple cama, algo que me fascina es este cabecero. ¿En qué catálogo dónde se compra este cabecero? ¿Cómo...? Aquí. A ver, aquí digo porque lo hemos diseñado nosotros en la tienda y solemos siempre, no solemos vender cosas de catálogo. Nos encanta diseñar. Yo creo que es nuestro don. Sí. Vale, las ideas nos salen bastante fáciles y la verdad que es bastante complejo, aunque lo veas así, porque lo que es el tapizado son bastante buenos, son lavables, son tejidos de terciopelo de hostelería. Tiene Aqua Clean, que es un tejido que con una toallita se quita cualquier mancha. Oye, qué bueno. Hiciste este Mondrian, esta composición. Y con rascacielos. Os imagino a todos ahí en Yanda Interiorismo sentados dándole una vuelta. ¿Cómo te gusta el cuadro más largo, más corto? Entrando en cosas que luego cuando nosotros lo vemos, para nosotros, permíteme la expresión, son irrelevantes, pero seguro que tú. Cinco centímetros más, un poco más alto aquí, aquella pieza, ¿verdad? Me da la risa porque es tal cual. Es que opinamos todas hasta para el cojín. Y luego los chicos del montaje también nos dicen los inconvenientes porque aquí ha habido un chollo, aunque creas que todo es fácil. Me lo creo, me lo creo y te lo voy a preguntar porque creo que sé por dónde pueden ir los tiros. ¿Decidisteis colocar dos lámparas colgantes mejor para liberar toda la mesita porque quedan estéticamente mejor? A ver, estéticamente es una composición toda cúbica que le hemos querido romper y, si te das cuenta, no tiene nada que ver. Le hemos roto totalmente el diseño. Seguimos con el tejido, está forrado con tela también. Seguimos con el tejido y, si te das cuenta, la estructura de la lámpara va a juego con la pata. ¿Vale? Seguimos el hierro negro. Pero no queremos poner lámparas porque me parece muy incómodo la gente que pone el móvil un vaso de agua. Hay gente que hasta saca el brazo. Entonces, para que mi clienta no tenga que cada poco cambiar lámparas, hemos puesto lámparas que no tengan problema y, aparte, que la luz indirecta me gusta mucho. Y hemos puesto una bombilla que es un poco especial porque esta luz es como luz de fuego, que es 2700, es muy cálida y, por la noche, pues, en un ambiente romántico. ¡Qué bonito! Yo, que soy de cocina y creo que sé por dónde viene el chollo, cuando a mí me toca poner un aplacado, un frente de cocina para que no salpique, cuando hay tomas de luz y enchufes... Estás acertando. Es complejo porque hay que medir perfecto, haces el recorte temblando, que cuando llegues con la piz y la encajes, que quede en el momento... Hacerlo en este cabecero... Aquí hay una única oportunidad. ¿Cómo se hace esto en tela? Eso ha sido el chollo. ¿Esto ha sido el chollo, no? De verdad, ha sido. Pues, hemos venido... A ver, lo primero que los fabricantes no nos lo hacen, nos lo hacen los montadores nuestros, que, la verdad, son súper buenos, son muy finos. Y va cortado con un cúter, con cuidadín, y metiéndolo y sellando la tela. ¡Esta menuda! Y una vez sellada, porque fíjate en el grosor que tiene... Sí, 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 sí. Y tiene que quedar perfecto rematada. La verdad que los montadores que tenemos... Tienen el cielo ganado. Se les da bien todo, Dani. Todo. Los conozco. Electricidad, fontanería... Los conozco, los he visto en acción. Súper buenos, súper limpios, y no es por hacer porque sea mi equipo, pero creo que tengo uno de los mejores. Es que, además, yo creo que también para hacer un proyecto de interiorismo, para poder diseñar todas las piezas a medida, ad hoc, para cada estancia, está muy bien. El papel lo aguanta todo, como solemos decir, pero luego hay que plasmarlo y hay que hacerlo y tiene que quedar así de bonito. Sí, tienes toda la razón. A veces del diseño... A la realidad, cambia, cambia un montón. Hay que echar muchas cuentas. Vamos a pasar ahora a ver el baño, pero antes me he llevado una sorpresa con este armario. ¿Por qué? Tonto de mí. Yo vi dos piezas de 80 centímetros, dos puertas de 40, y yo fui... Yo hice esto. Yo fui a abrir y cuando tiro digo, hostia, ¿qué está pasando? Y me doy cuenta de que lleva este sistema. Claro. De puerta con guía, plegable, que abre, que apenas ocupa nada, que sale y que despeja todo y que no hay una gran puerta. Te digo una cosa, Raquel, me fastidian las correderas de dos, porque siempre queda una parte tapada. O sea, me parece un problema. Me gusta este desarrollo, me gusta esta solución. Es que es el objetivo de estas puertas, poder retener toda la amplitud a la vez, la visión y ver todo el armario. Me parece un detalle muy chulo, sobre todo cuando tienes un espacio reducido, que las puertas te molestan, cuatro puertas abiertas, que los dos miembros de la familia... Yo creo que esto se puede aplicar también en una vivienda, en tu casa habitual. Tener este sistema de puerta, este sistema de apertura para el armario, plegable y que sea tan sencillo como esto. Casi terminamos la visita en el piso. Quedan más invitados, tenemos que hablar de la encimera. Pero muero de ganas de enseñaros el azulejo del baño, así que ni os mováis porque nos vamos a ver el baño. Bueno, qué ganas tenía de enseñaros el baño, porque es el habitáculo más pequeño del piso y para mí, con el que más ha quedado con más encanto. Este lavabo de piedra es una pieza única y es un travertino diferente, negro manchado con gris. Y luego la textura que hemos puesto en el modular es una encimera, efecto madera, que tiene un acabado, un rechapado especial para la humedad, mezclado con los cajones y el estante que tiene, que también da bastante servicio, de un roble con nudo. Y bueno, tiene dos espejos que le da un montón de amplitud y la verdad que este baño ha quedado súper coqueto. Os pasamos con Dani. Claro, yo con lo mío, y es que tenía muchas ganas de enseñaros esta plaqueta porque me recuerda un poco a las encimeras que utilizamos para las cocinas. Y yo veo esta parte, que es un azulejo porcelánico de gran formato, 92 centímetros por 60 de roca, y me recuerda a una encimera de cocina, me recuerda a una eterna almarquina. Pero esto si miro, en este lado estoy en la ducha. Si me giro completamente, veo como la antítesis, jugar con los dos colores, blanco y negro, una puesta segura en cualquiera de las combinaciones que utilices en tu casa, incluso en la ropa. Y quiero contarte un truco, porque yo cuando llegué aquí vi dos espejos, pero ¿cómo de coquetos tenemos que ser para necesitar dos espejos? Pero es que ya sé cuál es la clave. La forma que hace este edificio hacía que se pudiera sacar aquí un pequeño tocador, mueves este puff hacia atrás, y aquí me cuentan que tienes una zona perfecta, si necesitas maquillarte, atusarte, tener aquí tus colores o tus perfumes. Cuando no lo necesitas, lo dejas recogido y fíjate que bien, ¿no? Como decía Raquel, una pequeña estancia con mucha magia, con muchos acabados y con muchos colores bonitos. Oye, enhorabuena, porque siempre es un reto decorar para un apartamento turístico. Hay que guardar el equilibrio entre lo bueno y lo bonito, pero también mantenerte dentro de un presupuesto y de unos materiales resistentes que, valga la redundancia, resistan y soporten el tránsito de todos los visitantes que tenemos aquí. Muchísimas gracias, muchísimas. Gracias a ti. Gracias. Sabéis que en el programa número 2, la segunda parte, visitaremos el siguiente apartamento. Igual, idéntico, mismo proyecto de decoración. Mismo no, quiero decir, ha llevado a la misma empresa el proyecto de decoración con otro aire y otro ambiente diferente que nos va a encantar presentarlos. Muchísimas gracias. Igualmente. Dani, ha sido un placer. Espero que vengas más veces a visitarnos al canal. Nos quedamos. Todavía me queda un invitado más, súper interesante, que también nos va a descubrir un montón de cosas y quiero hablaros de la encimera, que tengo muchísimas ganas de terminar hablando de la encimera. Así que ni te muevas. Tenemos la suerte de contar hoy también con Juanjo de las Matas, de Proyecta y Obra, que vosotros habéis sido los responsables de toda esta reforma integral. Ahora te voy a hacer ciertas preguntas. Gracias por venir, pero me gustaría que te presentaras, que nos dijeras tu ámbito de trabajo. ¿Cómo os movéis? ¿Cómo hacéis? Bueno, pues nosotros somos una empresa teóricamente joven. Habíamos trabajado, mi socio y yo, en otra empresa grande y decidimos ponernos por nuestra cuenta. La sede social nace en Pauferrada, idea de mi socio, Víctor, y tenemos oficinas en Pauferrada y en León. Y, evidentemente, como podéis observar en esta obra en la que habéis colaborado, como siempre, es la rehabilitación de edificios antiguos. Tú y yo llevamos muchos años trabajando. Muchos años y es un placer, de verdad. Siempre se trabaja bien con él. Y aquí, casco histórico, un edificio súper antiguo. Era una vivienda y habéis conseguido sacar dos pisos vacacionales. ¿Cómo se reparte el espacio? Esto es complicado. Claro, sí. Parecía más fácil al principio. Pero, bueno, teníamos un pequeño problema que la propiedad quería dividir en dos, ¿no? Aprovechar el máximo número de personas, ya que van a ser arquitectos vacacionales. Y el mayor problema que teníamos era el fondo. Fondo que teníamos, que, como habéis visto, durante la grabación no tiene demasiado fondo. Estamos hablando sobre unos 6-7 metros y medio. Entonces, hacer la división para dos apartamentos, con habitaciones, baños y demás. Bueno, resultó un poco complicado. Pero, al final, siempre todo sale de arte. Sobre todo, yo creo que también un punto clave son las ventanas. Porque las ventanas son las que son. Esas no se pueden cambiar, ni se pueden mover, ni poner donde a ti te interese. Y cuando haces toda la distribución, tienes que tener en cuenta dejar alguna ventana para cada estancia como poco, ¿verdad? Efectivamente. Y además, la normativa te indica muy claramente todos los espacios que tienen que tener ventana, los que no tienen que tener ventana. Y luego, que tienes que hacerlo atractivo. Es decir, tienes que tener la máxima luz posible en las estancias. Y hacerlas amplias, que haya una circulación cómoda. Y tú llegas a un edificio histórico, con tantos años como este, y cuando empiezas a picar y abrir paredes, descubres de todo, ¿verdad? Es una cosa de locos, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de un edificio que tiene más de 110 años. Y, claro, al principio todo es muy bonito. Los papeles lo admiten todo y tal. Y luego, como tú dices, primer martillazo y partió la viga de madera. Y dices, madre mía, que empieza a temblar la cosa, ¿no? Que se me cae la casa. Efectivamente. Entonces, bueno, hemos hecho una actuación que hemos tenido que cambiar la cubierta entera, que es un obrón, y luego reforzar toda la estructura de madera. Porque, pues, con los años, la capilaridad, las cosas que tenemos en nuestro querido León, que es limpiar a base de agua, ¿no? Eso produce una capilaridad en la cimentación, en los muros de hormigón. Hay que intentar solventar esos problemas porque eso va filtrando y va apodriendo lo que es la estructura, ¿no? Entonces hay que reforzar con vigas metálicas y demás. Pero, bueno, es lo que más nos gusta hacer y la gente nos demanda mucho. Sobre todo, el casco antiguo está muy de moda, apartamentos turísticos, León está creciendo en cuanto al turismo, y hay que rehabilitar y hacerlo cada vez más bonito. Para eso contamos con todos vosotros. Una vez más, desde aquí, os invitamos a ver nuestra humilde ciudad, nuestro humilde León, nuestro histórico León, a daros una vuelta por el barrio húmedo, a quedaros en los apartamentos tan bonitos como los que estamos viendo hoy. Juanjo, un placer. Gracias una vez más por compartir este proyecto con nosotros. Yo sabes que disfruto siempre que trabajamos juntos. Igualmente. Todo el equipo de CJR. Estamos encantados de colaborar en todos los proyectos. Efectivamente, y nos veremos en la próxima. Nos vemos en la próxima obra. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias por venir. Chao, chao. Oye, qué guay, ¿no? En este programa hemos tenido a los interioristas, hemos tenido a la dirección de obra, nos han contado todos los secretos. Me quedan dos claves por darte. Ni te muevas porque te voy a contar algo de la encimera que todavía no sabes. Hemos visto en otros programas encimeras como la que os voy a presentar ahora. Encimeras en laminado. Esta encimera nos la presenta, nos la facilita a nuestro fabricante de Cocina Santos. Y algo, o sea, me hacéis siempre, que saco estas encimeras, me hacéis dos preguntas que no fallan. Y hoy quiero aprovechar para responderlas. La primera es cómo unimos en las esquinas. Y la segunda es cómo rematamos contra pared. Vamos a ir por orden. ¿Cómo unimos en las esquinas? Es decir, cuando está encimera, cambia de plano. Fíjate, aquí viene la unión. Continúa, continúa, continúa. Y hace un pequeño quiebro, un pequeño giro para venir a buscar la esquina. Estas dos piezas están tan, tan, tan unidas porque por la parte de abajo, atrás, donde no se ve, viene como una pieza que es como una excéntrica. Y cuando tú la giras, lo que hace es que acerca mucho más una parte a la otra. Con esto conseguimos que queden completamente unidas y además que se disimulen mucho mejor este tipo de uniones. Se pueden utilizar, como veis, en ambos lados. Siempre que cambia de dirección, utilizamos esta unión. Y otro que me preguntáis muchísimo. Oye, Dani, pero ¿y cómo rematas estas encimeras contra pared? También tenemos la suerte de que nos proporciona este copete pequeñito de un centímetro nada más de ancho que, como puedes ver, continúa a lo largo de toda la pared. Y me parece fantástico porque, mira, qué bonito queda no llevar la parte de azulejo hasta la encimera. Lo primero, por higiene, porque aquí siempre va a haber más salpicaduras y lo vamos a limpiar mucho mejor el remate nuestro. Y lo segundo, porque Dios no lo quiera, pero si alguna vez hubiera que cambiar esta encimera, es mucho más sencillo. Este simplemente está pegado con silicona, lo sacamos y tenemos espacio para poder meter y sacar la encimera. Como puedes ver, también se decidió colocar esta pared de ladrillo metro que le da un toque muy bonito. Parte superior, módulo con campana, nuestra campana Boxing Plus, máximo poder de aspiración para este proyecto de cocina. Modulación en la parte superior para poder guardar en estos armarios todo lo que se necesite. Y claro que sí, había un último módulo, que era la caldera, que utilizan para darle calor y temperatura a este apartamento tan bonito. Como siempre, quiero dejarte ahora con las imágenes, con los detalles, con los puntos que a mí personalmente más me han llamado la atención. Y me encantaría que terminaras conmigo con un buen sabor de boca, riéndote, riéndote conmigo con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Música Para las vacaciones turísticas y b... Dani, da una palmadita. Más me gusta el habitáculo del piso. ¡Gracias!